¿Te imaginas vivir en un universo paralelo totalmente virtual y en el cual sería posible comunicarte, trabajar y socializar? Hoy vamos a estar hablando de metaverso, un concepto aparentemente nuevo y que ya está en boca de todos. Curiosaver, número 12. Un metaverso es un mundo virtual donde los humanos podrán interactuar, social y económicamente a través de avatares, en un ciberespacio que simulará el mundo real. Para ello habrá que utilizar una serie de dispositivos como gafas de realidad virtual y otros complementos que permitirán interactuar dentro de ese mundo digital. Facebook, Google y hasta Microsoft ya están apostando por esta tecnología que para muchos es nueva. Pero yo cierto es que hace tiempo se ha estado coqueteando con este concepto, tanto en el mundo literario como en el cinematográfico. ¿Quiénes impulsan el metaverso? Aunque a mediados de 2021 Mark Zuckerberg confirmó que ya está trabajando en su propio metaverso, existen otras iniciativas que también le están dando impulso a esta tecnología. En materia de hardware, cascos y lentes de realidad virtual, destacan las tecnologías impulsadas por Oculus, hoy propiedad de Facebook, Microsoft y sus gafas HoloLens, los sistemas Vive de HTC y los cascos VR de PlayStation. Entre los proyectos que están en marcha se encuentran 1. Facebook. En 2014, la compañía de su que ver adquirió la empresa de gafas de realidad virtual Oculus. Desde entonces, ha desplegado múltiples iniciativas orientadas a la creación de un mundo virtual. Uno de los proyectos más avanzados es Facebook Horizon, un videojuego en línea que permite a los usuarios crear avatares e interactuar con objetos gracias a los lentes VR. También forma parte de este enfoque Horizon Workrooms, una herramienta para el trabajo. 2. Microsoft. Con sus lentes HoloLens 2 como uno de sus elementos centrales en 2021, la compañía californiana estrenó Microsoft Mesh, un software de realidad mixta que permite conectarse de manera virtual. Según Microsoft, esta aplicación facilita la presencia y las experiencias compartidas desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 3. Epic Games. Fortnite, Minecraft o Roblox son algunos de los videojuegos más populares de los últimos años, ya que permiten construir mundos virtuales. Otras iniciativas son. Número 1. Sansar. Esta es una plataforma de realidad virtual que permite la creación de espacios en 3D, donde los usuarios pueden compartir, ver videos y tener conversaciones. Cada participante está representado por un avatar que cobra vida, mediante el uso de auriculares de realidad virtual. Número 2. Decentraland. Este es un mundo virtual en 3D descentralizado propiedad de los usuarios, quienes también son los responsables de su operación. Número 3. Rival Peak. Rival Peak es un reality show en línea, protagonizado por concursantes en un entorno virtual. Los espectadores pueden ayudar en el avance de un concursante interactuando a través de Facebook Watch. Número 4. Sensorium Galaxy. Este último es un metaverso donde se dan conciertos virtuales principalmente de música electrónica. Es compatible con la mayoría de los lentes y cascos de realidad virtual. ¿Qué podrías hacer en un metaverso? Facebook ya está empezando a crear las infraestructuras y los primeros conceptos que nos llevarán a este mundo. La idea es que el metaverso pueda ofrecer tantas oportunidades como el mundo físico real, con la posibilidad de crear nuestros propios negocios y donde se puedan hacer reuniones de trabajo en oficinas virtuales, en las que participarías a través de un avatar. Un metaverso también podría tener su propia economía, utilizando algún tipo de moneda virtual por lo que podría generar nuevos empleos. También este mundo paralelo nos permitirá interactuar con personas que están físicamente lejos de una manera más realista. Podríamos hablar y compartir con familiares y amigos, en una cena, en un concierto o en un paseo por el parque, e incluso podríamos expresarles a través de nuestros avatares cómo nos sentimos emocionalmente. Es probable que los metaversos se conviertan en la puerta de entrada para la mayoría de las experiencias digitales, ya que es un sucesor natural de lo que es hoy Internet. La clave es que pueda ser totalmente inmersivo, o por lo menos mucho más de lo que es hoy la realidad virtual. Para eso, además de las gafas también utilizaría sensores para registrar nuestros movimientos físicos y nuestras expresiones faciales. A día de hoy el metaverso es un concepto, una idea, que ya va cogiendo forma. Es un universo en el que se está trabajando y que está dando sus primeros pasos. La empresa Meta, antes conocida como Facebook, ha hablado de fuertes inversiones para convertir esta idea en real. Y al parecer varias empresas se han unido en ese esfuerzo, por crear las tecnologías que lo hagan posible. Según un informe de la consultora de Economía Analysis Group, se estima que si el metaverso evoluciona de manera similar a la tecnología móvil, entonces podría contribuir en 2,8% al Producto Interno Bruto, PIB, global en el décimo año después de que comience su adopción. Y al igual que la tecnología móvil, se espera que tenga aplicaciones de gran alcance, con el potencial de transformar una amplia gama de sectores económicos como, educación, atención de la salud, capacitación laboral, comunicaciones, entretenimiento y comercio minorista. Durante los próximos años iremos viendo cómo van lanzándose nuevos dispositivos que busquen conectarnos con esta nueva realidad virtual. El metaverso será esa plataforma digital donde el mundo físico y el virtual se unen. Será el próximo gran salto evolutivo de Internet. No olvides, suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos, en el próximo vídeo.